Hola Carola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, es una noticia bastante importante y que genera un cambio estructural en el sistema privado de salud en nuestro país. Hablamos de la simplificación de las tablas de mortalidad, un tema que ha causado mucho debate en los últimos años porque sabemos que las CISAPRES aplican estas tablas de mortalidad pensando en la edad, pero también pensando en el género. Las tablas de factores incluyen justamente el factor si son hombres o mujeres para poder entonces designar un precio por los planes de salud. Finalmente, la Superintendencia de Salud en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer trabajaron en una modificación muy relevante que tiene que ver con disminuir justamente y simplificar las tablas de factores. Actualmente existen 18 tramos de edad para poder calcular diferentes precios de planes en las CISAPRES y estas tablas se van a disminuir a solamente 7 tramos. Es decir, va a ser mucho más simple, va a ser mucho más simplificado y por esa razón entonces los precios no van a tender a cambiar de forma muy relevante. Otro factor trascendental respecto a este anuncio tiene que ver con la solidaridad, es decir, con el aporte que van a hacer los afiliados hombres para que las mujeres puedan pagar menos en sus planes de salud. De hecho, la Superintendencia indicó que actualmente, por ejemplo, una mujer de 35 años paga por su plan de salud cerca de 140 mil pesos promedio en una ISAPRES, mientras que un hombre de igual edad de los mismos 35 años paga 58 mil, es decir, un poco más de la mitad de lo que pagan las mujeres y por esa razón ahora con este nuevo método, con estas nuevas tablas de factores, esto se va a simplificar y ambos, hombres y mujeres, cancelarían 70 mil pesos, es decir, las mujeres pagarían considerablemente menos y los hombres realizarían un aporte subiendo sus planes de salud para entregar entonces la posibilidad de que las mujeres no paguen un plan de salud tan elevado. Revisemos qué dijo el Superintendente de Salud respecto a este tema y luego les cuento más detalles respecto a esta implementación. Las ISAPRES salieron de su situación de comodidad, llevaron años estando cómodas, es decir, teníamos gente cautiva, gente que no se podía mover, las mujeres pagaban más, hoy día no va a ser así, por lo tanto van a tener que extremar mecanismos, herramientas para retener a estas personas y decirles, mire, yo acá te estoy ofreciendo estas condiciones y también un precio razonable, porque digamos que en los tramos que tú me estás señalando se trata de hombres que habitualmente en esa edad tienen menos carga de enfermedad, por lo tanto son atractivos para el sistema y que claro, van a querer estar en FONASA porque digamos que cada vez FONASA está otorgando también buenas condiciones. Históricamente las mujeres han pagado mucho más por los precios de los planes de salud en las ISAPRES y esa es la razón y esa es la causa de esta modificación a una circular. Es un cambio administrativo, no tiene que ver con un cambio legal, esto no va a entrar en discusión en el Congreso ni se va a analizar en otra instancia, esto ya se materializó a través de una circular de la Superintendencia de Salud y por esa razón va a entrar en vigencia a partir de abril del próximo año. Y aquí un dato a considerar, va a entrar en vigencia en abril para aquellos nuevos planes, es decir, para quienes se incorporen al sistema justamente privado de salud. ¿Qué pasa con los que hoy día están al interior de un ISAPRES, por ejemplo una mujer que ya tiene un plan? Bueno, va a tener que esperar un poco. Si no se quiere cambiar de ISAPRES, es decir, si se mantiene en su ISAPRES luego de abril del 2020, va a poder recién optar a esta nueva modalidad a partir de abril del año 2021. Sin embargo, va a poder tener la opción de acceder a estos planes rebajados si en abril del 2020 decide, por ejemplo, cambiar de ISAPRES. ¿Qué dijeron los ministros de Salud? La ministra de la Mujer se está terminando entonces con una discriminación histórica, una desigualdad en contra de las mujeres que pagaban más en sus planes de salud simplemente por eso, por ser mujeres. Efectivamente, las mujeres son castigadas en las ISAPRES, en edad fértil, por la maternidad, que tiene, en efecto, un mayor costo. Y nosotros creemos que la maternidad exige no el castigo, ni de la ISAPRES, ni de ninguna institución, sino que exige la corresponsabilidad. Vamos a pasar a 7 por 2, sin diferencia de género, sin diferencia de género. Se acaba la discriminación contra la mujer hoy día existente. En segundo lugar, las diferencias por edad disminuyen de 7 veces a 4 veces, generando un subsidio intergeneracional entre hombres y mujeres de menor edad, en beneficio de los mayores de edad, para que el precio de salud de los adultos mayores no sea tan alto como es hoy día. Lo señalaba el ministro Mañalich, entonces se está abordando el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero también la discriminación que sufren, hasta el día de hoy, los adultos mayores, o los mayores de 55 años, que solamente por cumplir esa edad comienzan a pagar, entonces, planes de salud al interior de las ISAPRES mucho más caros. Entonces, una noticia importante, una noticia relevante, un cambio estructural al sistema, se simplifican entonces las tablas de factores, permitiendo entonces que las mujeres puedan pagar un poco menos y también los adultos mayores puedan pagar menos respecto a lo que se paga hoy día. Muy bien, muchísimas gracias Jaime por toda la información. Gran paso, sobre todo para todas aquellas que somos mujeres. Que esté muy bien. Chao.